Desde octubre comenzó la campaña de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Ministerio de Educación para el proceso de postulación de las primeras edades a los jardines infantiles de la región. Nosotros en la región tenemos 2.500 cupos en Magallanes, o perdón, en Punta Arenas, aproximadamente 1.200. Tenemos tres jardines en Natales, dos jardines en Porvenir y dos en Puerto Williams. En toda la región tenemos presencia. Actualmente tenemos una matrícula de 2.200 niños APP. Nos faltan 300 para el 2022, pero para el 2023 esperamos tener el 100% de matrícula. Es muy importante el pasar y conocer el proceso escolar en este nivel de la educación parvularia. Sabemos lo importante que puede ser para el desarrollo de los niños y niñas. El tremendo aporte que están realizando. También el tremendo nivel de compromiso que existe en los jardines infantiles para que efectivamente se pueda dar un proceso de calidad. Destacan la importancia de realizar la inscripción a tiempo. Hay dos modalidades. Una por línea, en SIM Online, junji.cl, ahí va el banner que dice Inscribir al Jardín, y hay SIM, y ahí ingresa todos los datos. O también puede acercarse a la Oficina Regional de Junji, en José Menéndez, 788, con Camilo Jerez, quien es el que hará la inscripción a su niño. Este proceso se puede hacer a través del sitio web de la Junji o bien en sus oficinas. Los requisitos están interesados en tener una educación parvularia de calidad. Desde los tres meses hasta los cuatro años, once meses, 29 días, lo pueden inscribir a marzo. El sitio web oficial para realizar la inscripción es en junji.cl, mientras que la oficina se encuentra en José Menéndez, 788.